Mujer de nadie Mujer que solo pro... Buen día, nene. Buen día. ¿Y cómo pasó la noche? Durmió casi todo el tiempo. ¿Escuché llorar? Sí, bueno, pero después se durmió. Si Virginia pregunta por mí, me llama al celular, ¿de acuerdo? ¿Estás durmiendo? Sí, duerme profundamente ahora. ¿No te parece que duerme mucho? Yo no sé, me parece que desde mucho tiempo. Yo no me meto, yo sé que cualquier cosa que yo diga se puede malinterpretar. No, no diga nada entonces, así evitamos problemas. Está bien. ¿Vas a trabajar? Sí, me voy a trabajar y antes voy a pasar a hablar con el padre Oscar. Ah, está bien, está bien. ¿Y qué vas a hablar con el padre Oscar? Bueno, voy a hablar con él a ver si puede ayudar a Virginia, si la puede contraer espiritualmente. Y también antes voy a pasar por el hospital a hablar con un psicólogo. No, un psicólogo no necesita a Virginia, pero por favor, lo que me lo necesita. Lo que Virginia necesita es tiempo, nada más. Con un poco de tiempo ella se va a solucionar todo. Le pido a nene que si ella no la busca, no la moleste. Necesita descansar. No, yo no la voy a molestar. Yo sé cuál es el lugar que yo ocupo en esta casa. Si ella no me llama, yo no voy a ir. Está muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Rafael. Cuando quieras. Dale, vos poné el día y vamos a morfar. Dale. Che, escúchame. Escúchame. Cuando te enteres de algún trabajo, ¿me avisás? Clínico. ¿Sí, claro? Dale. Un abrazo. ¿Por qué no llamas a la Antártida? En la base Marambio generalmente necesitan médicos. Enfermeras sobre todo. No le encuentro la gracia. Yo sí. ¿Ah, sí? Qué graciosa. No te preocupes. Te voy a librar de mi buen sentido del humor por unos días. Me voy a tomar una semana de licencia. Ah, sí. Esa es una muy buena noticia. Me alegraste el día, doctora. Sí. Me imagino. Sí. Mucha. ¿Y a dónde vas? Puedes saber. A General Villegas a la casa de unos tíos. Mañana, después de hacerme la ecografía. General Villegas. Mirá vos. Sí. General Villegas. Y el turno con la ginecóloga, ¿qué hora lo tenés? ¿Qué pasa? ¿De pronto te agarro un ataque de paternidad? Mmm, no. No, para nada. ¿Qué me pasa? A las ocho y media. Es la ecografía, por si te interesa. No me interesa. Bueno, ¿viste que te quería contar algo? De ayer. No. Porque estaba en lo de Pepe, yo. Y antes de cenar, ¿sabés quién nos fue a ver a Miguel? No. La maestra del nenito. La maestra de Pablito. ¿No sabés lo que es la mina? Tremenda, divina, ¿eh? De verdad. Tiene una carita aparte de buena. No, y para mí estaba regalada, ¿o no? No, Diego, porque con el frío que hacía anoche, irse hasta lo de Zulema para darle nada más que los papeles esos. Estaba regalada la mina. ¿Qué papeles? Los papeles, unos datos de una fundación que ayuda a nenitos con problemas, como Pablito. ¿Lasma? ¿Eso? No, no el problema del asma, el otro problema. Y ese que como que tarda en escribir, que da vuelta a todo, no me acuerdo cómo se llama. ¿No te contó, Miguel? No, ¿qué me va a contar? Si no me habla, me odia, Miguel. ¿Qué me va a contar el problemita que tiene el hermano? Vos te lo buscaste, corazón. Me la dejaste picando, perdón. Sí, basta, pero no sé qué querés. ¿Qué querés, que me pongas celosa? Pero quiero que reacciones, mi amor, porque teniendo un auto descapotable estacionado en la puerta, te quedás con el fitito negro ese, mala onda, que ya fue. Mala onda sos vos que venís acá. Cuando te pones así de verdad, no te aguanto. Y lo sabés, Bárbara, terminala. No hablo más. A ver, hablemos de otra cosa. Contame dónde te va a llevar el fitito ese. A ver, ¿a dónde se decidió? ¿A la Isla Maciel? ¿Al Congo? No, no sé dónde vamos a ir todavía. Cuando lo sepas tampoco te lo voy a decir, ¿no? Ah, bueno, adivino. Mirá cómo agradecés, cómo me preocupo por vos. Mirá. ¿Por qué no me dejás en paz? De verdad, no sé, parece que te gustara verme mal, loco. ¿Cómo me va a gustar verte mal, nena? Mirá lo que decís. Bueno, basta entonces. Bueno, basta, me callo. ¿Cómo me va a gustar verte mal? Sí, mamá, ¿vos no tendrías que estar en el hospital ya? No. No, hoy entro un poquito más tarde. Ah. ¿Te sirvo más té? Bueno, dale. Eso. Está riquísimo. Sí. Está lentito. No, 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 no. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mamá. Te conozco. ¿Te pasa algo? Contame. Estoy... Estoy un poco preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con Diego o con la nena? No, no. No, estoy preocupada por mí, María. Por mí. Me tengo que hacer unos estudios, ¿sabés? ¿Estudios de qué, mamá? Una mamografía. Me apareció un rostito. Y, bueno, tenemos que ver bien de qué se trata. Es eso. ¿Pero puede ser algo grave? Nada. Grave, no. ¿Qué sé yo? Pueden ser distintas cosas. Puede ser algo delicado. No. Mirá, lo importante, viste, es descubrirlo a tiempo. Mami, me da un poco de miedo esto. Si a vos te pasa algo, yo me muero, ¿sabés? No. Pero a mí no me va a pasar nada. Además, yo no quiero que me pase nada. Así que no. Eso, mirá, eso... Eso es muy importante. ¿Entendés? Sí. Bueno, te acompaño a hacerte los estudios. No. No. Por favor, yo tengo un montón de cosas que hacer. No. Ay, mamá, que no las haga... Yo no voy sola, no. Que no las haga un día no me va a cambiar absolutamente nada. Y yo quiero acompañarte, por favor. ¿Te las haces en el hospital? No, no, no. No, no, no. Porque no quiero... No quiero que nadie se entere. No, no. Y ¿sabés qué? Diego. Menos que nadie. Nada más. Está bien. Es una decisión tuya. Pero te voy a pedir un favor. No, no, no. No te pongas en fuerte y en valiente. Y dejarte ayudar. Aunque sea una vez. Puede ser. Sí. Sí. Ay, mamá. ¿Para estar todo bien? Sí. Sí, adelante. Permiso, doctor. Sí, me voy a traer unos sobres que llegaron a su nombre. Sí, a ver. Aquí está. Vamos a ver, mamá. Sí. Borda. De promociones. Concurso. ¿Qué es más? Eventos. Qué pocas cartas hoy en día, ¿no? Y vio la informática hasta la orden del día. Hoy todo por internet. Sí. ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí, contame. ¿Qué onda con la dislexia? ¿Por qué me preguntaste eso? No, porque mi hermanito estaba para atrás en el colegio. No sé, está escribiendo mal, lee mal, escribe las palabras al revés. Y me da miedo que tenga algo en la cabeza. No, está bien, no. Son síntomas asociados a la dislexia, pero viste, qué sé yo, después desaparece con el tiempo. Y hoy es muy común en los chicos, ¿eh? Así que de todas maneras, seguí lo de cerca y cualquier cosa me contás, dale. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gracias. Le agradezco. Los felicito, porque me enteré que ganó la tenencia de la nena. Ah, sí, sí, bueno, no totalmente. Pero, o sea, está... Más tranquilo, ¿no? Mucho más tranquilo. Me imagino, me imagino. Bueno. ¿Y vos más tranquilo? Sí, sí, la verdad que ya me cayó la ficha. Ya me di cuenta que con Cecilia no iba ni para atrás ni para adelante. Así que lo mejor era dar un paso al costado. Ah, sí, a mí me parecía que te estabas complicando, ¿no? Sí, sí, puede ser. Puede ser. Bueno, lo dejo que siga laburando. Permiso. Ya. Perdóname, vos sabés que sos muy parecida a una chica que trabajaba conmigo que se fue a vivir a Canadá. Se llamaba Cecilia Esa. ¿Vos cómo te llamás? Avísame cuando sea la fiesta de despedida si llevo los palitos, los chisitos, la cira, todo lo que llevé, porque compré muchas cosas y son cosas ricas que te van a gustar mucho. Ah, sí, qué gracioso sos, la verdad. Muy maduro sobre todo. Y vos también sos muy madura, muy razonable, muy sensata, ¿no? Muy sensata. ¿Sabés qué? No tengo ganas de estar discutiendo estas estupideces con vos y tengo muchas... Hola. Mónica, ¿cómo estás? No, 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 no. Estoy con tiempo, contame. Tengo un llamadito, disculpame, después seguimos. No, estaba con un temita, contame, dale. Sí, se acuerda. Hija, por favor, déjame estar al lado tuyo, hija. Andate. Hija, yo te dije que no quiero verte, que no quiero escucharte. Mirce, lo único que quiero saber es si me perdonas, con eso me alcanza. Yo ya te dije todo lo que tenía para decirte. Lo que hiciste no tiene perdón, ni mío ni de Dios. Hija, por favor, recapacita. Mamá, nosotras dos somos una sola persona. No podemos vivir la una sin la otra. No, soy una parte tuya. Es imposible, no podés vivir sin mi hija. Te juro. Te juro que voy a aprender a vivir sin vos, te lo juro. Hija, por favor, eso lo decide Dios. Eso tiene que ver con la naturaleza. Hija, vos no lo podés decidir. Eso es lo que vos pensás. Y vos también, hija. Vos y yo pensamos igual, por más que ahora quieras revelarte. Lo que yo pienso y lo que yo siento es que te odio. Que te aborrezco por todo lo que hiciste. Y te juro que cuando tengas fuerza para salir de esta cama me voy a ir. Me voy a ir de esta casa, me voy a ir lejos, muy lejos. Por favor, no hables así. Me voy a ir lejos y te voy a dejar acá para que te pudras en tu propio infierno. Déjame. ¡Déjame! 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 ¡No! ¿Sali! ¿んac eve? La ansiedad es producto del estreno. ¡Ey! ¡Che! 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 ¡Puede ser que pongan las cosas en el medio! Me lo... Me di en la lingle encima. ¡Ah! ¿Alguien está un poquito alterada o me parece? No, no. No veo la hora de ir a ese lugar. ¿Cómo dejan todo tirado? ¡Che! ¡Ay! ¡Eh! Yo también me quiero ir, ¿viste? Pero me quedo, me quedo. Porque si nos vamos todos, ¿viste? Los enfermos, pobrecitos, ¿qué hacen? Nilda, ¿sabes qué? No estoy para tus discursos solidarios. En este momento no los quiero escuchar. Gracias. ¿Viniste de mala onda? No te la agarres conmigo. ¿Puede ser? Perdóname, tenés razón. Bueno, cambiando de tema. Escuchame, ¿viste? ¿Viste que yo tenía razón con lo...? Tenía razón. ¿Con qué? No sé de qué me estás hablando. Con lo del almirón. Al final, ¿viste? Que anemia no anemia. ¡Está embarazada! Ya te enteraste, Dios. Pobrecita, la doctora. ¿Qué herida? A esta altura lo sabe todo el hospital. Es una información pública. A mí me contó la de rayos. ¿Viste? Porque resulta que se va a hacer la colorada del segundo porque se fue a hacer la ecografía ahí. ¿Ahora? ¿Justo ahora? ¿Fue? Me imagino que debe estar ahí. ¿Y sola? ¿No sabés si está? No sé, pero te digo cómo viene la mano y con lo roble que es. Para mí se la está bancando sola. Sí, pobre, ¿no? Mejor voy y le hago compañía. Un poquito de onda. Sí, seguidole. Bueno, hasta luego. ¿Podría levantarse la remera, por favor? Sí. Yo estoy seguro que va a ser una nena. Linda, inteligente como la mamá. No nos adelantemos, Emilio. En principio esperemos que todo esté bien. Va a estar todo bien. Yo estoy al lado tuyo. ¿Eh? Pero, ¿quién es? ¿Quién puede ser? ¿Sí? Ah, hola, doctor. ¿Cómo le va? Sí. ¿Me puede esperar un minuto, por favor? ¿Quién es? El secretario de salud. Necesita hablar conmigo. Enseguida vuelvo. Sí, doctor. Discúlpeme. Ahora lo escucho bien. Eh, dígame. Doctor Kessler. Mire, le comunico que en el transcurso de la mañana vamos a visitar el hospital con el señor jefe de gobierno. Así que le pido, por favor, que tenga a mano los registros contables. ¿Cómo que los registros contables? A mí nadie me avisó. Le estoy avisando yo, querido. Bueno, voy a ver entonces qué es lo que puedo hacer, doctor, porque... Eh... Dígame, ¿no se puede postergar la visita? ¿Me escucha, doctor? ¿Doctor? ¡Doctor! Sorpreso. ¿Qué haces acá? Emilio va a volver en cualquier momento. ¿Qué haces acá? Sí, quedé tranquila. Emilio va a estar ocupado toda la mañana. Quería acompañarte, no quería perderme este momento tan importante. No seas tan loco. Un poquito. Puede ser, sí. Mira. Ese porotito es un varón. Para mí, es una nena. ¿Sí? Tenés razón, es una nena. Mirá los aritos. Doctora. Ah, ¿usted es nueva? Sí, hace dos días que estoy trabajando acá. Ah, bienvenida. Claro. Dígame, ¿podemos escuchar el latido? Sí, claro. Cecilia. Sí. ¿Sabes algo de Raquel? No, no hay idea. Es raro, ¿no? No llego todavía. ¿Qué pasó que te dijeron? Mami, por favor. Decime, decime que estás bien. Decime que está todo bien. Abrázame, hija. Abrázame. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No, mamá. Ay, hijita. Ja, 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 ja. 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 Más, ja, ja. No necesita alzar la voz. Esta mujer tiene una luz, que es un escudo en su interior, que la protege como cruz de la mentira y el temor. Puede llorar, puede caer, pero se vuelve a levantar de las cenizas y el dolor, con más coraje para amar. Mujer de nadie, mujer que solo propiedad de ella y el aire Mujer que es símbolo de amor inalterable, mujer sin dueño Mujer de nadie Esta mujer que puedo ver es todo fuerza y decisión Parece...